Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes de este lunes. Siete organizaciones sin fines de lucro que han sido señaladas por la gestión de Bukele fueron allanadas este lunes en la mañana por agentes de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. Azucena Ortiz, directora de las Mélidas, una de las ONGs intervenidas, calificó el allanamiento como una venganza hacia estas organizaciones por defender los derechos humanos de los salvadoreños. Las Mélidas, Provida, Procomes, entre otras ONGs, están siendo investigadas bajo las acusaciones de peculado, negociaciones ilícitas, malversación y actos arbitrarios. Esto a raíz de haber llevado a cabo en gobiernos anteriores programas sociales con financiamiento público. Sin embargo, la vocera de las Mélidas aseguró que su único delito fue haber alfabetizado a las mujeres de sectores más vulnerables del país. Las autoridades ocuparán las instalaciones de las organizaciones durante 72 horas y se llevarán equipo de trabajo de las ONGs para la investigación. No hay interés por parte del gobierno por mejorar las relaciones con Estados Unidos. Estas fueron las declaraciones que la encargada de negocios estadounidense Jean Mainz dio durante la mañana de este lunes. Mainz aludió a una serie de acciones del gobierno de Bukele, su falta de transparencia, su poco compromiso con el combate contra la corrupción y los ataques continuos a la embajada estadounidense y a su presidente Joe Biden como algunos de los motivos que han llevado a que la Casa Blanca pause sus relaciones diplomáticas con El Salvador. La diplomática cerró la conferencia anunciando su retirada del país la próxima semana. Y las reacciones de diplomáticos ante el anuncio de la retirada del país de la encargada de negocios de los Estados Unidos, Jean Mainz, no se hicieron esperar. Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en Washington, declaró que el mensaje que está mandando la Casa Blanca es que no puede trabajar con El Salvador. Fíjense que ella es una embajadora ya de carrera, pero la nombran a un impuesto que no es de la embajadora, sino del encargado de negocios. Pero eso es una cosa porque ella lo aceptó con el gobierno, con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venía con una misión muy específica. Tratar de establecer fuentes en el país porque Estados Unidos se da cuenta de que con esta polarización que ha generado el gobierno es prácticamente imposible que Estados Unidos pueda colaborar con el gobierno salvadoreño. Los diputados de oposición también se mostraron preocupados ante las declaraciones de la encargada de negocios sobre el deplorable estado de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Claudia Ortiz, del partido Vamos, afirmó que es del interés de El Salvador mantener la relación con Estados Unidos y que esto da lugar a acercamientos con gobiernos que tienen una cuestionable reputación democrática. Durante el cierre de la Bitcoin Week, aparte del anuncio de la creación de la zona económica especial, Bitcoin City, Bukele también dio a conocer la aprobación de una millonaria deuda adicional para financiar su proyecto. En esta ocasión creará el primer bono soberano en Bitcoin, es decir, una deuda por mil millones de dólares, pero denominada en el criptoactivo y colocada en un mercado alternativo dedicada a tecnologías relacionadas a la blockchain. El bono será colocado en 60 días a una tasa de 6.5% con un plazo de 10 años. La situación fiscal salvadoreña es complicada, con una deuda externa que supera el 90% del PIB y la negociación de un financiamiento desde principio de año con el Fondo Monetario Internacional aún sin esclarecer. Gracias por haberse informado con nosotros, los esperamos mañana con más información.